En Telesub Sociedad Anónima se anuncia el lanzamiento de un receptor para televisión en colores. El nuevo televisor trae, entre otras, la novedad de un exclusivo Sentinela de Color, dispositivo que controla automáticamente el color de la imagen. Una compleja línea de armado y un exigente control de calidad obtienen del Cromacolor 2 de Zenith óptimos resultados fruto de una avanzada tecnología electrónica. Llega así al usuario un producto que brinda la calidad y la seguridad habitual en la línea Zenith en todo el mundo.